Luis Álvarez, el incansable hombre del microfútbol y el fútbol sala en Barranca Bermeja, entregó un balance de lo que fue la actividad deportiva en esas disciplinas en Barranca Bermeja durante el año 2021. El año pasado, tengo que darle muchas gracias a Dios porque, sobre todo al final de año, hubo bastante movimiento, bastante trabajo, bastantes campeonatos. Muy contento porque se mostró un excelente nivel. En Barranca Bermeja tuvimos la oportunidad de estar dirigiendo en la meseta San Rafael de Chucurí, en La Fortuna, en el centro Ecopetrol, en Barranca Bermeja, en casi todos los barrios de la ciudad. Y muy bonito todo y con mucha expectativa para el año 2022. Desde ya, Lucho Álvarez anuncia el primer descentralizado del año 2022, para el cual se tiene abiertas las inscripciones desde inicio del presente mes de enero. Bueno, ya tenemos abiertas las inscripciones para el torneo descentralizado, la onceava edición. Con el favor de Dios, estamos proyectados para iniciar el 24 de enero. Con el favor de Dios. Incluso la fecha del congresillo técnico ya está definida, dijo el profesor Álvarez. El congresillo técnico está para el día 22. Con el favor de Dios, el día 22 lo vamos a realizar. Estaremos oportunamente informando el sitio, la hora donde se va a llevar a cabo. Y ahí estarán, se estarán dando a conocer todas las reglas, todas las normas generales del juego. La comunidad deportiva espera entonces el inicio de estos torneos que ubican a la ciudad en un buen nivel en microfútbol y en futbol sala en el ámbito regional y nacional. Gracias por ver el video.